Gracias, buenas noches. La directora del Servicio Nacional de Salud en Elías Piña, la doctora Elsa Natividad Fortuna, justifica por qué se utilizan motos ambulancias en clínicas rurales de esta zona fronteriza. Si la clínica, por ejemplo, de Macasía, por decir una, que bastante han hablado de ella, se pone más paciente de parto con una placenta previa, por ejemplo, que hay que movilizar de su casa a la UNAH, ¿en qué la vamos a llevar? Tenemos que llevar a un medio de transporte donde podamos inmovilizar menos. La funcionaria explicó que el vehículo lo donó una entidad sin fines de lucro a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes en zonas remotas y muy empobrecidas. Sin embargo, hoy es una crítica porque le quieren sacar provecho político a eso y no lo van a lograr porque las comunidades sí se están conformes. Y una muestra de eso, Sandy, ve, hagan un video. A mí me gustaría que ustedes vayan a ver la comunidad, de cómo se siente la población con ese servicio que no lo tenía. Hasta el momento son cuatro las motos ambulancias las que hay en Elías Piña, las cuales son de mucha utilidad a juicio de los lugareños. Y desde aquí conectamos con nuestro compañero Juan Luis Vargas en Asua. Buenas noches.